Muy bien, entonces vamos a empezar con este tema que considero que es muy importante, muy interesante y que ahorita está teniendo mucha relevancia en la salud de muchas personas, que es el eje intestino-cerebro y cómo se pudiera relacionar con la microbiota y con alteraciones neurológicas. Entonces vamos a ver un poquito sobre el contenido que se va a desarrollar aquí. Les voy a platicar un poquito sobre introducción, vamos a platicar un poquito sobre qué es el sistema gastrointestinal, la parte intestinal, qué es el sistema nervioso que está regulado por el cerebro, qué es la microbiota, cómo se desarrolla esta microbiota y cómo se da este eje o esta comunicación entre el intestino, la microbiota y el cerebro, qué pudiera resultar cuando hay una alteración en este eje y también voy a hablar un poquito sobre qué son los psicobióticos y en qué nos pueden beneficiar. Y por último les voy a explicar cómo pudiéramos nosotros tener un panorama más completo de cómo conocer mi microbiota, qué puede haber de alteraciones y qué puedo mejorar. Entonces vamos a empezar y para esto yo quisiera hacerles unas preguntas. Por ejemplo, ¿alguna vez han sentido mariposas en el estómago estando enamorados? O por ejemplo, ¿en alguna ocasión han sentido mucha inflamación o dolor intestinal cuando hay mucho estrés, mucha carga de trabajo y mucha tensión? Bueno, tal vez no lo habíamos pensado, no lo habíamos considerado, pero este es nuestro cerebro comunicándose con toda la parte gastrointestinal o intestinal en el segundo caso y viceversa. Entonces vamos a notar que en situaciones como les comentaba, de que hay mucho estrés, mucho cansancio y tensión, es muy, muy probable que aparte de toda esta cuestión mental, toda esta cuestión psicológica que estamos pasando en momentos difíciles, también es frecuente que empecemos con algunos síntomas que ya son de tipo digestivo, tal vez no habíamos hecho como que esa conexión, ese enlace, pero realmente ahí ya está habiendo una comunicación y lo podemos observar porque estamos teniendo síntomas en la parte cerebral con estos síntomas de tensión o ansiedad, etcétera. Y también síntomas en la parte intestinal, que es la inflamación, el dolor, incomodidad, gases, diarrea, etcétera. O sea, al final todo se va conectando, no somos un, nuestro cuerpo es integral, o sea, nuestro cuerpo se comunica constantemente de diferentes maneras, no es que tenga un síntoma solamente intestinal o un síntoma solamente de comportamiento, sino uno con otro se van conectando, dependiendo sea la situación. Entonces aquí es donde ya empezamos a como que ponernos a pensar de que ok, realmente sí estoy teniendo mucha comunicación con la parte de mi cerebro y con la parte de mi intestino y no me había puesto a pensar en esto. Entonces, como les comento, nuestro cuerpo se está comunicando constantemente. Una situación lleva a la otra. Ya sé que, por ejemplo, personas que tienen alguna alteración neurológica tienden a tener alteraciones en la composición de la microbiota o alteraciones en la salud intestinal y personas que tienen enfermedades gastrointestinales tienden también a tener alteraciones a nivel de comportamiento como depresión o ansiedad. Entonces eso es algo que a lo mejor no habíamos tenido tanto en cuenta, no lo habíamos tomado tan a profundidad, pero realmente esto sucede y mucho y todos los días. Todos los días estamos sintiendo con nuestro intestino y con nuestro cerebro, el primer cerebro que tenemos en nuestra cabeza. Entonces todos los días estamos teniendo este tipo de comunicaciones, aunque no sean tan obvias, o en algunos casos sí lo son, pero siempre tenemos este tipo de interacciones. Entonces antes de hablar sobre cómo se da esta comunicación o qué es el eje intestino-cerebro, pues quiero platicarles un poquito sobre qué es cada uno. Entonces, por ejemplo, el primero que les comentaba, vamos a hablar de la cuestión gastrointestinal y por sistema gastrointestinal me refiero a desde la boca hasta el ano. Entonces, por ejemplo, ahí les puse un ejemplo. Puede ser primero empezamos con la boca, también cuenta el estómago, obviamente intestino, intestino delgado, intestino grueso, también algunas sustancias del hígado y del páncreas y el ano, obviamente donde ahí se va a desechar todos los productos de nuestra alimentación. Entonces, tenemos diferentes partes que conforman el sistema gastrointestinal. En este caso, nos vamos a centrar más un poquito en la parte del intestino, que es uno de los más importantes en el eje. Entonces, en el intestino, la unidad funcional o la unidad importante es el enterocito, que básicamente es la célula del intestino, así se le llama. Entonces, una célula de la pared intestinal, pues lo vamos a conocer como enterocito, que va a ser nuestra función, nuestra unidad funcional, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles pudieran ser algunas de las funciones del sistema gastrointestinal? Tal vez conocemos algunas. Por ejemplo, nos ayuda a digerir los alimentos, nos ayuda a que podamos también absorber los nutrientes de estos alimentos. También el sistema gastrointestinal produce enzimas, produce hormonas para poder digerir también estos alimentos, para poder degradarlos. También hormonas importantes para que nuestro cerebro sepa que aquí hay comida y que próximamente debe aparecer la señal de que ya estoy lleno o de que tengo más hambre. O sea, también se regula aquí esta parte desde el punto de vista gastrointestinal, cuándo es hora de comer, cuándo es hora de dejar de comer. Y pues obviamente también desechar sustancias que no pudieron digerirse o absorberse por parte de las heces. Es ahí donde se va a desechar todo esto. Ahora que ya les hablé de este sistema, ahora toca turno de hablar sobre el sistema nervioso. Entonces, para el sistema nervioso es importante conocer que hay de diferentes tipos. Entonces, vamos a basarnos en dos tipos en este caso específico, que es el sistema nervioso central y el periférico. Entonces, el que conocemos más, yo creo, es el sistema central, porque el sistema central es, el sistema nervioso central es donde está situado el cerebro. Entonces, sabemos que el cerebro nos ayuda a identificar estímulos del ambiente, memoria, aprendizaje, muchas de las cuestiones de nuestras emociones, sentidos, personalidad, entre otras cosas. Todo esto lo regula el cerebro. Todos estos tipos de características que me definen están controladas por esta cajita de control llamada cerebro. Entonces, esta es la principal componente del sistema nervioso central, el cerebro y aparte la médula espinal. Pero también tenemos otro sistema nervioso, que es el periférico. Entonces, el periférico, realmente la función va más enfocada al movimiento, a la contracción muscular. Entonces, principalmente se encuentra pues en extremidades, en los brazos, en las piernas, en las manos y principalmente está conformada por nervios y ganglios que están en todo nuestro cuerpo y nos ayudan a percibir también estímulos y además a regular este movimiento, como les comento. O sea, si yo muevo músculos pequeños como los de los dedos o músculos grandes como de las piernas para poder correr, brincar, saltar, todo esto está regulado por nervios, por impulsos nerviosos que se emiten por medio de este tipo de sistema nervioso. Dentro del sistema nervioso periférico también podemos encontrar un subtipo, se pudiera decir, de sistema nervioso que es el entérico. Entonces, este la verdad no es tan conocido, pero principalmente regula pues cuestiones de la función gastrointestinal. Entonces, entérico es por el nombre de intestino. Entonces, principalmente regula todo el tracto gastrointestinal. Y una de las partes importantes del sistema nervioso entérico, pues es el nervio vago, que ahorita les explico un poquito cómo se relaciona con algunas funciones, pero el nervio vago es como una ruta o una autopista que comunica el cerebro con algunos otros nervios del cuerpo. En este caso vamos a centrarnos en los nervios que irrigan toda la parte del sistema gastrointestinal. Bueno, pues esto lo puede regular el cerebro, emite señales hacia el intestino o el intestino hacia el cerebro. Entonces, también es un componente importante para que haya una comunicación a través del nervio vago. Entonces, aquí la unidad importante de la unidad funcional que vamos a tomar en cuenta es la neurona. La neurona es la célula del sistema nervioso. Cualquier célula del sistema nervioso, hay diferentes tipos, pero la célula que ahorita nos vamos a centrar es la neurona principalmente. Entonces, ¿cuáles pudieran ser algunas funciones del sistema nervioso entérico? Que estas también, como les comento, pueden ser gracias al nervio vago, algunas. Entonces, por ejemplo, el sistema nervioso puede regular pues la masticación. Si mi boca no se mueve solita, tiene que haber un impulso nervioso para que yo pueda mover los músculos de mi boca, contraer la mandíbula, la masticación. También hay un impulso nervioso que regula que yo pueda deglutir o pasarme el alimento o a lo mejor un reflejo de vómito si fuera un caso específico. También el sistema nervioso ayuda a que se imitan los impulsos eléctricos para que el intestino se pueda mover y pueda haber el mecanismo llamado peristalsis, o sea, que pase el alimento de un segmento a otro porque se está estimulando el músculo de ese órgano. Y también, por ejemplo, puede regular los esfínteres. Entonces, los esfínteres pues son lo que divide, por ejemplo, el esófago del estómago o el colon o intestino grueso del ano. O sea, son como que las compuertas que dejan pasar un segmento del tracto a otro segmento del tracto gastrointestinal. Entonces, como les comento, principalmente ese sistema nervioso nos ayuda a regular el tono muscular, contracción de músculo, incluso también nos ayuda a mantener bien estable la barrera intestinal, que esté íntegra, que no haya, a lo mejor hay permeabilidad, nos ayuda a regular la secreción de algunos enzimas por parte de, como les comentaba, puede ser el páncreas, puede ser el hígado, dependiendo. Entonces, todo esto está, estos movimientos, estas contracciones, todo esto está regulado por el sistema nervioso entérico y también varias de estas funciones están o son gracias al nervio vago, porque el nervio vago también estimula señales que vienen del cerebro y que regulan otro tipo de señales más focalizadas, que serían en la parte gastrointestinal o en algunos otros segmentos de nuestro cuerpo en las zonas periféricas. Entonces, esto es lo principal que tenemos que entender del sistema nervioso entérico. Y ahora, nuestro último protagonista, que es la microbiota. Entonces, yo creo que cada vez hay más información sobre qué es la microbiota. Probablemente muchos ustedes ya hayan escuchado este término o el término anterior que se manejaba, que es flora intestinal, flora bacteriana. Entonces, ese término ya no se utiliza, pero ahorita, por ejemplo, lo puedo manejar como microbiota. Y pues básicamente es la comunidad de todos los bichitos que viven en mi cuerpo. Pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos. O sea, todos estos tipos de bichitos viven en todo mi cuerpo. Por ejemplo, puede haber en la piel, puede haber en la boca. Entonces, aquí es donde se divide como que los tipos de microbiota. En este caso nos vamos a centrar en la microbiota intestinal porque es la que juega un papel más importante en todo este eje, obviamente. Y es la que tiene mayores cantidades de funciones. Incluso hay más microbiota en el intestino que en otras zonas de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a hablar principalmente de la microbiota intestinal, pero también saber que hay microbiota en otras partes del tracto gastrointestinal. Hay microbiota en la boca, en la vagina, en la piel, en la leche materna, en la nariz. Entonces, hay en diferentes zonas de mi cuerpo, pero nos vamos a centrar en la intestinal. Aquí también les pongo un dato curioso. Sabían ustedes que en nuestro cuerpo viven hasta 100 trillones de microbios son demasiados y no solamente están ahí porque sí, es porque tienen una función. Y como les comento, en la parte intestinal es donde tenemos mayor cantidad de microbiota. Y lo mismo, no es solamente porque así nos desarrollamos, sino tienen una función. Hay un porqué de la razón de que haya tanta cantidad de bichitos en mi intestino. Hay un porqué. Y es porque tienen una cantidad muy grande de beneficios o de funciones para el huésped, en ese caso nosotros. Y es lo que ahorita vamos a estarlo platicando. Entonces, ¿cuáles podrían ser algunas funciones de la microbiota? Pues a lo mejor regular la parte de la absorción de nutrientes también, pero también estimular el sistema nervioso, perdón, el sistema inmunológico, ayudan a la producción de hormonas, algunos otros componentes como los ácidos grasos de cadena corta, nos ayudan también a regular el metabolismo, entre otras cosas. Entonces, estas son algunas de las funciones principales que pudieran haber en la microbiota intestinal. Y bueno, ¿cómo se da este desarrollo o cómo yo puedo obtener, cuáles son los pasos en los que yo puedo obtener una microbiota saludable y madura? Bueno, todo esto empieza principalmente desde que nacemos. Entonces, aquí les pongo como que una línea del tiempo de cómo pues está mamá embarazada y ahí está el bebecito. Desde ahí puede estar influyendo un poquito en la microbiota que va a tener el bebecito, dependiendo cómo sea la dieta de mamá, cómo fue la ganancia de peso, si hubo algún proceso de enfermedad o de infección durante el embarazo. Eso importa mucho y ahorita la vamos a platicar más adelante. ¿Cómo fue la modalidad de parto? Si fue necesaria, si fue parto natural o a qué edad fue el parto. También si el bebecito tuvo acceso a leche materna. Recordemos, la leche materna tiene una microbiota específica, pero la fórmula no. Entonces, también importa mucho si el primer contacto fue lactancia o fue solamente fórmula. Eso también importa mucho. Obviamente la edad y conforme pasa la edad van habiendo modificaciones en la estabilidad de la microbiota. La genética también importa mucho o cómo fue la introducción de los alimentos sólidos a la alimentación del bebé o la alimentación complementaria. O sea, se fue dándose como un esquema o no fue con un esquema, con qué se introdujo primero. O sea, también importa mucho. Y pues obviamente sabemos que de chiquitos también son propensos a que tengan cierto tipo de infecciones o enfermedades porque su sistema inmunológico y su microbiota apenas está terminando de madurar. Entonces no tiene al 100 las defensas. Es probable que se pueda enfermar un poquito más fácil, pero muchos de estos casos pues empiezan con antibióticos, con medicamentos porque ya tiene infección en el oído, en la garganta, etcétera. Entonces ya desde muy chiquitos les empiezan a dar antibióticos que como sabemos, este tipo de medicamentos elimina gran parte de la microbiota. No son específicos, no es como de que quitamos el bichito malo que está causando la infección. No, se quita gran parte de la microbiota, buenos o malos. Entonces pues ahí ya hay otra fuente de desbalance de mi microbiota. Conforme pasan los años, pues ya el bebecito ahora ya es un niño, una niña y ya va creciendo y hay otros cambios como el tipo de alimentación que ya está llevando a cabo. Toda la cuestión hormonal también influye en mi salud de la microbiota. Qué tanta higiene tengo o si desde niño o niña si jugaba con la tierra, con el lodo y ahí había bichitos y yo también me estaba estimulando con estos bichitos o si siempre fui de los niños de que no me gustaba salir y siempre con gel antibacterial y pues ahí no me estuve exponiendo a bichitos que había en el ambiente. Entonces todo esto importa y obviamente conforme pasan los años también hay más factores que pueden seguir involucrándose en la formación o maduración de la microbiota intestinal. Como les comento, incluso también el consumo de medicamentos, sobre todo otra vez antibióticos, antiácidos, antiinflamatorios, cortisonas, o sea todo este tipo de medicamentos pueden influir en la microbiota. La cantidad de estrés, la cantidad de estrés laboral, emocional, con las relaciones que estoy teniendo, o sea todo esto influye o si ya tengo un proceso de ansiedad, de depresión, si ya tengo sobrepeso, obesidad, cómo es mi alimentación, cómo me estoy exponiendo contaminantes, o sea todo esto influye y la microbiota es muy variable, o sea un día puedo tener una microbiota, otro día puedo tener una microbiota diferente porque cada uno de estos factores puede ser muy variable también. Entonces incluso con un tipo de dieta diferente o un cambio de dieta yo ya puedo ver cambios en mi microbiota y no tiene que pasar semanas, los puedo ver en ciertos días y ya va a cambiar porque mi microbiota es resiliente y se adapta a las condiciones que le da el huésped. Entonces por eso es que hay muchos cambios. Entonces como les comentaba pues tenemos microbiota en diferentes zonas de nuestro cuerpo y varía mucho dependiendo si somos bebecitos o si somos de adultos. Por ejemplo ahí les pongo esta gráfica que dice ahí que por ejemplo en ciertas zonas del cuerpo pues habrá mayor proporción de ciertas familias de bacterias. En este caso me estoy enfocando a bacterias, entonces tenemos diferentes familias de bacterias, tenemos proteobacterias, bacteroidetes, actinobacterias, firmicutes y berrucomicrobia. Entonces en diferentes proporciones van a estar estas familias dependiendo de las funciones que tenga cada mucosa o cada tejido que está colonizando. Entonces obviamente las funciones de la nariz pues no van a ser muy similares a las del tracto gastrointestinal ¿verdad? Porque el tracto gastrointestinal involucra pues a lo mejor procesamiento y digestión de componentes dietéticos y en la nariz no va a haber este tipo de componentes. Aquí va a haber más como polen, polvo, etcétera. Entonces cada microbiota está ahí por una razón como les comento porque se adapta a las situaciones de cada una de las partes de nuestro cuerpo. Entonces probablemente en la nariz pues tenemos más actinobacteria pero en el tracto gastrointestinal tenemos más bacteroidetes o a lo mejor en ciertas zonas como la vagina tenemos más firmicutes. O sea todo esto está muy involucrado en las funciones que se representan en cada parte de mi cuerpo. Entonces es muy variable dependiendo la zona. Muy bien. Ahora que ya tenemos como que más o menos un panorama de qué hace cada componente del eje, dónde lo encontramos y cómo se desarrolla. Bueno, ahora ya podemos hablar un poquito sobre qué sería el eje intestino, microbiota, cerebro. Entonces pues la verdad es que en cuanto a comunicación puede ser por diferentes vías. Entonces lo principal que tenemos que tener en mente es que constantemente se está comunicando uno con otro. Entonces ahora vamos a ver de qué manera pudiera comunicarse. Entonces vamos a empezar por la izquierda que es donde dice cerebro, intestino, nervio vago. Entonces ahí es como les comentaba, el nervio vago es como una autopista que ahí hay mucho tráfico diariamente de qué estímulo se va a estar ahí viajando, qué estímulo va a estar viajando desde el cerebro hacia mi intestino o desde mi intestino hacia el cerebro. Entonces diferentes tipos de señales pueden estar ahí viajando y puede haber ahí un tipo de comunicación. Entonces principalmente puede estar sí modulando algunas cuestiones digestivas, pero también algunas cuestiones digestivas pueden estar modulando el comportamiento del huésped o de nosotros por medio de este tipo de autopista que se denomina nervio vago. Esa no es la única vía. También por ejemplo el cerebro puede regular nuestra respuesta al estrés. Entonces aquí les pongo también una imagen o una gráfica donde dice regulación del estrés. Por ejemplo, hay dos tipos de partecitas en el cerebro que son importantes, la glándula pituitaria y el hipotálamo. Entonces estas dos partecitas del cerebro pueden regular mi respuesta al estrés y que esto también puede influir en mi salud intestinal. Entonces, por ejemplo, estas dos partecitas del cerebro pueden producir la hormona liberadora de corticotropina. Esta a su vez va a producir la corticotropina que es la ACTH y luego con ayuda de los riñoncitos y sus glándulas adrenales se va a producir el cortisol. Entonces el cortisol es la hormona del estrés. Entonces el objetivo final de esta vía es producir cortisol que este va a viajar a la circulación y va a estar ahí navegando mis niveles de estrés o mis niveles de cortisol. Entonces se ha visto por ejemplo que un aumento de niveles de cortisol si pudieran alterar la integridad de la barrera intestinal. Incluso mucha carga de estrés, como les comentaba, puede producir inflamación intestinal. Entonces esta es otra vía de cómo se puede comunicar el intestino y mi cerebro. Entonces principalmente el cerebro aquí es el que está regulando el intestino por medio de los niveles de cortisol que se pueden estar secretando dependiendo la situación que estemos pasando. Entonces también, por ejemplo, puede haber comunicación más específica en el intestino que es la imagen de la derecha. Entonces por ahí, por ejemplo, todos esos puntitos que están viendo ahí que son color morado, color amarillo o verde, son producto de microbiota. Son pequeñas sustancias que producen el microbiota, pueden ser hormonas, pueden ser sustancias químicas que nos ayudan al cerebro como son los neurotransmisores. Entonces va a variar dependiendo cómo sea nuestra composición. Si nuestra salud intestinal es saludable, pues probablemente vayamos a tener producción de componentes que nos ayuden a tener una buena salud mental. Si está en desbalance todo esto, probablemente nos va a predisponer a tener una salud mental alterada también. Entonces también otra vía en donde se puede comunicar es el sistema inmunológico. Entonces también, por ejemplo, se ha visto que personas que tienen alteraciones en el comportamiento, alteraciones en la microbiota, pues también tienen alteraciones en el sistema inmunológico. Entonces es como que otra vía indirecta, pero está ahí presente. Entonces todo, a fin de cuentas, todo se comunica con todo. Entonces es una comunicación interminable y tiene una razón de existir. Entonces aquí también, por ejemplo, recordemos que en todo nuestro tracto gastrointestinal tenemos a las neuronas, que es parte del sistema nervioso entérico. Entonces aquí también las pongo. Las neuronas también se comunican con los productos de la microbiota para conocer el tipo de estímulo que está presente en ese momento. Ya sea que se está produciendo a lo mejor mucha serotonina o mucha oxitocina. Entonces ya empiezo yo a mandar al cerebro señales de que estoy feliz, de que estoy tranquilo, que estoy pleno, a gusto, dependiendo si sea el estímulo. Entonces, como les comento, podemos tener una buena comunicación, como es el lado izquierdo donde estamos nosotros felices y los bichitos están felices. Entonces ambos felices, entonces es un ganar-ganar. Pero puede que no haya buena comunicación. Puede que tengamos una alteración a nivel gastrointestinal o tenemos una alteración a nivel neurológico. Entonces ya la otra parte pues está en un proceso de que no hay una buena comunicación. Están tristes las bacterias o yo estoy triste y mis bacterias por consiguiente también van a estar tristes en cierto modo. O sea que va a haber un desbalance. Entonces va a variar mucho dependiendo cómo sea mi situación actual. Entonces cómo sea mi proceso de enfermedad. Si ahorita tengo una enfermedad neurológica o si no la tengo, pero tengo muchos problemas digestivos y eso me produce ansiedad. O sea, varía mucho dependiendo de la persona. Entonces, ¿qué va a pasar si yo tengo una buena salud intestinal? Pues probablemente voy a poder producir diferentes sustancias que son buenas para mi cerebro y me van a sentir, me van a hacer sentir feliz o pleno, tranquilo, a gusto, motivado, etc. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, hagan de cuenta que es la pared intestinal. Tenemos ahí dos escuditos. Quiere decir que mi sistema inmunológico está bien, está funcionando bien porque todo está en perfecto balance. Tenemos ahí a mis bichitos, que a lo mejor hay unos lactobacilos, unas bifidobacterias que están ahí viviendo, que son bichitos buenos y pues por ende están produciendo cosas buenas. Por ejemplo, GABA es un neurotransmisor. Recordemos, un neurotransmisor es una sustancia química que tiene un efecto en el cerebro, en el sistema nervioso central. Entonces, tenemos ahí, por ejemplo, GABA. GABA se relaciona con relajación, con sentirnos tranquilos, serenos, a gusto. Entonces, ahí, por ejemplo, puede estarse produciendo GABA, me siento bien, puede estarse produciendo serotonina. Entonces, ese es otro neurotransmisor, pero más vinculado a la felicidad. Entonces, a lo mejor ahí también estamos teniendo buena cantidad de serotonina. También, otro dato curioso, aproximadamente el 90% de la serotonina se produce en el intestino. Entonces, si estamos con síntomas digestivos, con enfermedades digestivas, bueno, ahí ya pudiéramos relacionar por qué de repente también tengo mucha carga de ansiedad o tengo mala respuesta al estrés. Bueno, es que no estoy produciendo suficiente serotonina probablemente porque hay un desbalance ahí que me está afectando, sí en la parte intestinal, pero también en mi respuesta a mi salud mental. Entonces, tenemos serotonina, pueden haber a lo mejor algunas otras hormonas, puede ser oxitocina. La oxitocina es la hormona del amor, del apego, del afecto. Entonces, también me hace sentirme feliz. También tenemos ácidos grasos de cadena corta, que son las siglas A, G, C, C, que pues esas también pueden ayudarme a diferentes cuestiones como de metabolismo, pero también pueden o se ha visto que pudieran estar relacionadas con la respuesta al estrés que yo puedo tener y con la salud de la parte intestinal, la salud de la pared intestinal. Entonces, bueno, estos pudieran ser algunos de los productos que les comentaba que se producen acá, de los puntitos que están en colores. Pudieran ser algunos de los productos que puede estar produciendo mi microbiota. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en un caso contrario, donde a lo mejor pues no estoy teniendo tan buena salud intestinal o no estoy teniendo tan buena salud a nivel neurológico o a nivel de salud mental? Entonces, esto se puede relacionar con un proceso de alteración o disbiosis intestinal. Entonces, aquí les pongo igual, la pared intestinal, pero pues ahí sí se ve diferente. Ahí, por ejemplo, vemos que puede haber procesos de inflamación. A lo mejor no estoy teniendo tan buena digestión, no estoy absorbiendo bien los nutrientes. Entonces, incluso ya empieza como que a haber grietas en el intestino que se llama permeabilidad y por ahí puede haber más procesos de inflamación y puede ahí pasar productos de la microbiota que no son tan buenos y puede afectar directamente mi sistema nervioso. Entonces, ahí pudiera estarse produciendo un poquito más o puede haber más niveles de a lo mejor cortisol, que es la hormona que decíamos que era para el estrés. Entonces, a lo mejor por ahí puede haber, sí, más estrés, más inflamación. También puede haber, por ejemplo, LPS, que son los lipopolisacáridos. Básicamente es como que un componente de bichitos malos que se empieza a producir cuando hay un sobrecrecimiento de estos y aumentan el proceso de inflamación. Y no estoy hablando solamente de inflamación a nivel intestinal. O sea, este tipo de inflamación puede viajar al cerebro a lo que se conoce como neuroinflamación. Entonces, eso también es otro componente importante a tener en cuenta. También tenemos el 4-EPS, 4-etilfenilsulfato, que principalmente este se ha vinculado también a neuroinflamación. Incluso en algunos estudios se ha vinculado un poquito con autismo. Entonces, también son otros compuestos producidos por los bichitos, bichitos malos, bichitos que están creciendo en cantidades que no deberían, porque hay un desbalance totalmente en mi salud intestinal. Entonces, ¿a qué estoy predispuesta? Pues a lo mejor a más carga de estrés, a sentirme más tensa, más cansada, con más ansiedad o con depresión, más antojos, no tengo una buena regulación de mi apetito. O sea, pueden ser muchas las cuestiones que pudieran estar afectando en la salud de mi cerebro o en la salud mental. Y es a causa de este desbalance. Y a lo mejor no lo teníamos tan en cuenta de que, ay, bueno, tengo más ansiedad y se está vinculando a que tengo, pues ahorita diarrea y también tengo, pues no sé, muchos gases de inflamación. Pero pues no tiene nada que ver una con otra cosa. Pues no, si tiene mucho que ver, porque como les comento, todos estamos interconectados. Una cosa con otra cosa. Entonces, aquí también les pongo unos datos que yo creo que también son muy interesantes y de cómo se da esta comunicación y qué puede suceder cuando hay una alteración en esta comunicación. Entonces, vamos a tomar primero el ejemplo de la izquierda. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a partir de que tenemos un intestino que tiene un desbalance. Entonces, el intestino lo sitúo en el centro. Entonces, vamos a partir para la izquierda. Entonces, por esa ruta, a lo mejor, se está viendo que tal vez en cierto momento de mi vida estoy teniendo un proceso de infección, un proceso inflamatorio por cierto tipo de bacterias. Entonces, en este caso, se está hablando del embarazo principalmente. Entonces, pongamos un ejemplo de que hay una mujer embarazada y ahorita está, no sé, en su segundo trimestre y ya empezó con un proceso de inflamación y de infección. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta fuente donde saqué esta información, hablaban sobre bacterias filamentosas, que es un tipo de bacterias que pudieran estar causando la infección. Bueno, digamos que la mujer embarazada tiene este tipo de bacterias y en este caso, pues está produciendo mayor cantidad de inflamación y esto lo vemos evidenciado por aumento en la interleucina 17, que es un componente de la parte de la cuestión inmunológica, más del lado de pro-inflamación, como les comento. Entonces, este tipo de sustancia química, pues a lo mejor ya la tenemos en aumento. Entonces, ya se está empezando a aumentar en la mujer embarazada. ¿Y qué pasa? Pues probablemente también esa sustancia química también está pasando a la placenta. Está pasando a lo mejor a la placenta y puede producir la neuroinflamación en el feto, en el feto que se está formando, porque probablemente está afectando la parte del cerebro de ese bebecito, de ese feto. Entonces, esta es una teoría de un factor que pudiera aumentar el riesgo de que se presente autismo, en este caso de infecciones. Entonces, lo que se conoce como activación inmune materna, esas son las siglas, o en inglés es MIA. Entonces, se dice que con el modelo MIA, personas, mujeres embarazadas que pasen por procesos de infección, es más probable que sí se desarrolle autismo en la descendencia. No quiere decir que 100% va a suceder, pero se ha visto una relación entre ambas, entre infección durante el embarazo y entre aumento en el riesgo de autismo. ¿Por qué? Porque hay un proceso de neuroinflamación desde que el bebecito está en la panza de mamá. Entonces, desde ahí ya está habiendo un cambio en todos los químicos de mi cerebro y que se puede traducir en alteraciones también en la parte intestinal. O sea, es una teoría, es algún factor que pudiera ser involucrado. Como les comento, no se asusten, no quiere decir que vaya a pasar 100% de los casos, pero sí se ha visto una relación. Es lo que quiero que entiendan, que hay una relación entre una y otra cosa. Muy bien, ahora vamos a hablar del otro ejemplo. Entonces, aquí no vamos a entrar otra vez en el intestino, pero ahora vamos a hablar de una infección por E. coli, o Escriquia coli, que es un tipo de bichito que se encuentra en todo nuestro cuerpo, pero empieza a veces a crecer de más y tiene efectos no tan buenos para mi salud. Entonces, ok, vamos a tomar como ejemplo a la E. coli. Este tipo de bichito puede producir una proteína que se llama proteína Curly. Entonces, este tipo de proteína puede empezarse a acumular en el cerebro y puede alterar un componente del cerebro que se llama alfa-sinucleína. Entonces, ¿qué es lo que hace el alfa-sinucleína? Pues captar la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor. Otra vez vamos con el tema de neurotransmisores. Es un químico que actúa en mi cerebro y la dopamina me ayuda a procesos de aprendizaje, a procesos de movimiento y locomoción y a procesos de motivación. Entonces, aquí también hay otra teoría de que a lo mejor las proteínas Curly están alterando la estructura de la alfa-sinucleína y por ende están produciendo alteraciones a nivel cerebral que se traducen en un aumento o un, sí, un aumento en el riesgo de presentar Parkinson. Entonces, esa es otra teoría de cómo una alteración en la comunicación cerebro y también intestino puede darse. Principalmente, también les comentaba, una parte importante de esta comunicación es el sistema inmunológico. También lo de la neuroinflamación y las infecciones, o sea, es otro tipo de comunicación que podemos estar tomando en cuenta para tomar en cuenta todo este eje, o sea, todos los componentes, todas las vías son importantes para determinar qué es lo que está causando o alguna posible causa de este tipo de alteraciones neurológicas. Muy bien, entonces, ya tenemos como que una idea de, ok, cómo se puede dar una comunicación, qué pasa cuando tengo buena comunicación, estoy feliz, estoy pleno, estoy tranquilo, sereno, qué pasa cuando no tengo buena comunicación, pues a lo mejor estoy más irritable, más estresado, depresión, ansiedad. Entonces, incluso, como ya vimos, pueden haber ciertos mecanismos que puedan vincular con un aumento en el riesgo de ciertas alteraciones neurológicas. Entonces, ahora, ¿qué pudiéramos hacer nosotros o qué pudiéramos tomar en cuenta para mejorar esta cuestión? Entonces, por ejemplo, una de las estrategias que actualmente se está investigando muchísimo son los psicobióticos. Entonces, ¿qué son los psicobióticos? Bueno, ¿alguna vez han escuchado la palabra probiótico? Ok, vamos a, a lo mejor, algunas personas sí lo han escuchado, tal vez otras personas no lo han escuchado. Entonces, probiótico como tal es un bichito bueno que en cantidades óptimas puede tener un efecto bueno para mi salud. Puede ser, por ejemplo, que mejore mi sueño, que mejore mi peso corporal, que mejore la salud cardiovascular, el metabolismo, que mejore síntomas digestivos, pueden ser muy variados. Pero los psicobióticos ya van más dirigidos a que bichitos buenos en cantidades óptimas, en cantidades específicas, que pueden tener interacción con mi cerebro, pueden tener beneficio para mi salud mental porque pueden estar interactuando con la microbiota intestinal. Entonces, principalmente nos pueden ayudar a mejorar nuestra respuesta al cortisol, ayudar a producir ciertas hormonas que son importantes para el cerebro o los neurotransmisores, o pueden mejorar mi sistema, perdón, mi respuesta inmunológica. Entonces, son algunas de las vías o algunos mecanismos de acción que pudieran estar detrás de los efectos benéficos que se están encontrando con los psicobióticos. Entonces, principalmente se han estudiado como compuestos en cápsulas o compuestos ya de grado farmacológico, suplementos ya como tal de probióticos, pero también pudiéramos encontrar en cierto grado en alimentos fermentados. O sea, también pudiera ser una opción. Pero principalmente los estudios han sido en psicobióticos como suplementos. Entonces, aquí, por ejemplo, les pongo algunos ejemplos. Para mí, uno de los más importantes y uno que más me ha interesado desde hace mucho y considero que es muy importante y puede tener mucho provecho para la salud mental es el actovacilus reuteri. Entonces, el actovacilus reuteri se ha vinculado con un aumento en la producción de oxitocina. Entonces, la oxitocina, como les comentaba, es una hormona que mejora principalmente pues el afecto o las relaciones sociales, el amor. Entonces, todo esto lo vincula, pero también puede mejorar la conducta social y la comunicación. Entonces, se ha visto que suplementación con el actovacilus reuteri puede estimular la producción de oxitocina. Obviamente, recordemos, el nervio vago es importante para la transmisión de esas señales hacia el cerebro y también la circulación. O sea, también este tipo de componentes que produce la actovacilus reuteri también puede viajar por circulación y llegar a lo mejor al cerebro. Entonces, se ha visto que una suplementación con oxitocina puede aumentar los niveles de, sí, oxitocina en el cerebro y por lo tanto, ahí es donde se confieren los efectos positivos en el comportamiento, pero también mejora la conducta social, como les comentaba, el afecto, el apego, las relaciones sociales, relaciones madre-hijo o de pareja. O sea, todo esto lo puede vincular la oxitocina. Entonces, por ejemplo, un estudio que se encontró, principalmente vamos a encontrar que son muchos estudios en animales, porque la verdad es que este es un campo que apenas se está descubriendo y es importante primero tener estudios con animales para determinar su eficacia y ya después pasar a humanos, pero sí hay algunos con humanos. Pero, como les comento, principalmente surgieron con animales. En este caso, la actovacilus reuteri primero se estudió con ratoncitos, en donde se encontró que, por ejemplo, si a las mamás ratoncitas se les hacía un cambio en alimentación, a lo mejor una alimentación muy poco saludable, había una alteración en los bichitos de los bebecitos. Entonces, recordemos, la dieta materna es importante para el establecimiento de la microbiota de la descendencia. Entonces, en este caso, a las ratoncitas mamás se les dio una dieta poco saludable y luego cuando me hicieron los bebecitos, ratoncitos, pues ya venían con esta alteración en la microbiota, ya venían con esta alteración y por lo tanto tenían muy poca cantidad de sociabilidad. Entonces, cuando se les suplementó el actovacilus reuteri fue cuando aumentaron la oxitocina y tuvieron muy buena respuesta a la conducta social y al apego con otros de su especie. Entonces, como les comento, principalmente sí hay muchos estudios animales y pocos en humanos, pero ya se están investigando poquito a poquito más para determinar cómo pudiéramos utilizar estos psicobióticos para tratar muchas enfermedades. Entonces, yo creo que en un futuro, el futuro de los psicobióticos va a ser ya prescribirlos en cantidades específicas para tratamientos de que ansiedad, esto, para depresión, esto, para autismo, esto, para Parkinson, esto. O sea, ya en el futuro, yo estoy segura de que ya van a haber prescripciones más específicas dependiendo de lo que necesite el paciente. También tenemos lactobacillus rhamnosus, que eso también es muy bueno. Entonces, lactobacillus rhamnosus produce GABA. Recordemos, GABA nos ayuda a estar tranquilos, serenos. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que se observó es que ayudaba a disminuir la respuesta al estrés, a sentirnos así como que muy estresados y muy tensos y también disminuyó la conducta asociada a la ansiedad y a la depresión. Entonces, también GABA es muy importante para tener una buena salud mental, no solamente para sentirnos tranquilos, sino como lo ven aquí, también para ayudarnos en la cuestión de la ansiedad o la depresión, que tienden a haber niveles bajos en personas que presentan ese tipo de alteraciones. También, por ejemplo, tenemos Bifidobacterium longum. Ese es otro bichito que se considera psicobiótico, se considera un bichito bueno. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que ayuda a estimular es el BDNF. Entonces, lo que aquí tienen que conocer del BDNF es que este es un componente importante del cerebro que nos ayuda a establecer conexiones correctamente y nos ayuda a la memoria y al aprendizaje. Pero también se ha visto, por ejemplo, que pudiera estar disminuido en personas con ansiedad y depresión. Entonces, Bifidobacterium longum, NCC-3001, puede estimular el BDNF y por lo tanto se ha visto que está asociado a disminuir el comportamiento asociado a ansiedad y depresión. Entonces, esa es otra vía de la que podemos ir trabajando con BDNF. Por ejemplo, también, Bacteroides fragilis se ha visto que disminuye el 4-EPS, que es el que les comentaba, el 4-etilpenilsulfato. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que se encontró principalmente es que disminuía este tipo de componente malo que producen ciertos bichitos y, por ende, mejoró la comunicación y disminuyó el comportamiento repetitivo y asociado a ansiedad en ratoncitos. Entonces, aquí, por ejemplo, mejoró muchas cuestiones en el comportamiento de ratoncitos que en un futuro se pueden trasladar a humanos y que sí se ha hecho, por ejemplo, este estudio que les pongo aquí. Entonces, aquí lo que se encontró, o bueno, lo que se estudió principalmente fue Lactobacillus plantarum PS-128. Entonces, este probiótico, este psicobiótico, se les dio a niños que tenían autismo que tenían entre 7 y 15 años aproximadamente. Entonces, se les dio por varias semanas este tipo de bichito y luego se analizó después de 4 semanas cuáles efectos pudieron haber modificado, qué efectos benéficos se encontró. Entonces, aquí les pongo un resumen de lo que se encontró. Entonces, de niños de 7 a 15 años se encontró que mejoró la sociabilidad, mejoró la ansiedad, mejoró el comportamiento impulsivo y mejoró el uso de objetos y de cuerpo que a veces se utilizan para comunicarse. Los niños con autismo en utilizar como objetos o el cuerpo de ellos o de otras personas para comunicarse cuando no son verbales. Y ya cuando lo dividieron de que niños ahora de 7 a 12 años específicamente, se vio que había una mejora también en la ansiedad y mejoró la inatención o mejoramiento en la atención. Mejoró también el comportamiento impulsivo y el comportamiento desafiante o posicionista. Esto también se puede encontrar mucho en niños con autismo. Entonces, como ven aquí, con un simple bichito, con una simple bacteria, se pudo encontrar efectos benéficos en el comportamiento de estos niños. Entonces, aquí otra vez, un claro ejemplo de cómo algo que actúa a nivel intestinal puede estar actuando de forma directa en el comportamiento. Entonces, ahí está habiendo esa evidencia de que sí hay comunicación, sí existe un eje intestino-cerebro y por ende, como les comento, o sea, se pueden hacer muchas estrategias en cuanto a los psicobióticos para tratar diferentes tipos de condiciones neurológicas, condiciones neuropsicológicas o del neurodesarrollo. Solamente que sí faltan más estudios. Aquí este estudio es muy prometedor, pero hay que investigar otro tipo de bichitos, saber cuáles pudieran tener más efecto. Como les comento, también se está investigando mucho el acto vacilus reutérico en niños con autismo, porque también la oxitocina y la sociabilidad y todo esto es algo que es muy importante en cuanto a su sintomatología. Pero pues también se está estudiando en otro tipo de alteraciones, en ansiedad, en trastorno depresivo mayor, también, por ejemplo, en algunas otras cuestiones gastrointestinales que tienden a tener alteraciones también de salud mental, como es el síndrome intestino irritable. Entonces, también hay personas que tienen síndrome intestino irritable y tienen una alta frecuencia de depresión y ansiedad. Entonces, también para esas personas se está estudiando los psicobióticos, no solamente para mejorar la salud intestinal, sino la salud mental de esas personas. Entonces, como les comento, en un futuro yo estoy segura de que va a haber prescripciones más específicas y más enfocadas en cuáles bichitos tienen más efecto que otros para mejorar muchas cuestiones del comportamiento y de la salud intestinal de cada persona. Entonces, también, por ejemplo, se ha estudiado mucho el efecto del trasplante de materia fecal. Este aquí en México pues no es tan común, principalmente en el mundo se ha utilizado para tratar infecciones. Para tratar infecciones hospitalarias se le dona a una persona infectada microbiota de una persona sana y estimula este inmunológico y la composición de los bichitos y se puede defender de esa infección. Entonces, ese es como que el tratamiento ya cuando los antibióticos no le hacen al paciente, ya la otra opción puede ser darle microbiota de una persona sana a una persona infectada. También se ha utilizado el trasplante de materia fecal en personas que tienen ansiedad y depresión, aunque los resultados no han sido muy contundentes de momento. También se ha estado investigando algunos otros trastornos neurológicos, a ver si puede mejorar, pero como les comento, aún hay mucho por investigar. Aún está en etapas muy tempranas este tipo de investigaciones, pero sí se está investigando porque se está encontrando que tiene un efecto muy potente en cómo la salud intestinal puede estar alterando la salud mental. Pero eso es lo que ahorita se está investigando. También no hay que dejar detrás los prebióticos, no hay que dejarlos detrás como fibras específicas pueden también mejorar no solo mi salud intestinal, sino también mi salud mental. Entonces, los prebióticos es el alimento de los probióticos, o sea, el alimento de mis bichitos. Entonces, este tipo de fibras son ya más especializadas, tienen una gran capacidad de fermentarse y tienen efectos positivos para la salud. Principalmente se estudian efectos positivos para la cuestión de salud intestinal, pero, por ejemplo, en estos estudios se ha encontrado que, por ejemplo, los fructanos que los podemos encontrar en la cebolla, en las alcachofas, pueden mejorar la respuesta al estrés y disminuir la cantidad de cortisol que secretamos. También pueden disminuir los niveles de ansiedad en personas que tienen síndrome intestinal irritable. Entonces, como les comento, se está investigando una cosa con otra, o sea, salud intestinal, salud mental, y cómo todo lo que beneficia en la salud intestinal puede beneficiar a la salud mental. Entonces, por ejemplo, galactanos que se encuentran principalmente en las leguminosas como frijoles y habas y garbanzos, bueno, también mejoran la respuesta al estrés y disminuyen el cortisol que se produce. Incluso también pueden reducir los niveles de emociones negativas que se evaluaron por medio de un test, pero en sí, pues mejoraron o redujeron los niveles de emociones negativas que producían pacientes sanos. Entonces, aquí también las fibras o el tipo de fibra que consumimos también es muy importante porque también puede tener efecto positivo para mi salud mental. Muy bien. Entonces, ya que tenemos toda esta información, pues ya entendemos un poquito de que, ok, retomando, mi cuerpo, todo mi cuerpo está en constante comunicación. Y también quiero que sepan que el eje intestino-cerebro no es el único que existe. También el intestino se puede vincular con la salud de mis huesos, con la cuestión de mi tejido adiposo, mi grasita, se puede vincular con la salud de mi piel, con la microbiota de los pulmones, con la microbiota de la vagina. O sea, hay diferentes tipos de ejes, pero este es uno de los más importantes porque tiene efectos muy benéficos para muchos pacientes y efectos que se han visto y pueden mejorar mucho la calidad de vida de las personas. Pero existen muchos tipos de ejes. Entonces, principalmente intestino y microbiota están en comunicación con todas las partes de nuestro cuerpo, casi todas, pero sí con muchas. Entonces, como les comento, todo nuestro cuerpo es un ser muy complejo, es un todo. Entonces, recordemos síntomas, no es de que ahí me duele la cabeza o ahí me duele el estómago, sino qué me está pasando, qué está produciendo ese síntoma y que se puede relacionar con otros síntomas o otras alteraciones que a fin de cuentas se puede estar haciendo esa comunicación. Entonces, ya que tenemos toda esta información y sabemos que se puede mejorar la microbiota, sabemos que puede ser resiliente la microbiota, la podemos modificar con alimentación, con psicobióticos, con prebióticos, disminuyendo los niveles de estrés, etcétera. Bueno, entonces ya que tenemos esta información, también hay que conocer que podemos determinar cómo está la salud de mi microbiota. Entonces, normalmente en los laboratorios normales o típicos hay estudios de heces. Sí, si hay estudios de, por ejemplo, los copros, los coprológicos, estudian a lo mejor de que si en mis heces pues tengo por ahí a lo mejor un parásito o una bacteria y hasta ahí. Entonces, es un panorama muy poco complejo de todo lo que está pasando en mi microbiota. Es como les comentaba, está pasando de todo ahí en sus intestinos, ahorita está pasando de todo, está produciendo esto, se está produciendo hormonas, se está produciendo químicos, neurotransmisores, enzimas, se está haciendo la digestión, la absorción, se está fortaleciendo el sistema inmunológico, estoy mejorando mi estado de ánimo o está influyendo en mis antojos, en mi peso, en el metabolismo. O sea, está pasando de todo ahí y por eso debe haber un estudio que esté a la altura de lo que quiero yo investigar y por eso, por ejemplo, en la clínica de Nutria de ADN trabajamos mucho con la prueba gastrotest porque aquí sí nos damos cuenta de dónde está la causa, cuál es la raíz o cuál es el desbalance en específico de mi microbiota y que pudiera estar teniendo un efecto en muchas cuestiones. En este caso, como les comentaba, en la salud mental, pero en muchas cuestiones puede estar teniendo efecto, tanto en la salud como de mi piel, de que si tengo ronchitas o si tengo rosácea o si tengo muchas alergias o si tengo problemas con el peso, problemas en la salud cardiovascular o si tengo problemas hormonales, o sea, todo, todo está conectado con mi microbiota y por eso les comento, es importante conocer si por ahí hay un desbalance o si por ahí tengo muchos bichitos malos o muy poquitos bichitos buenos y qué puedo hacer para darle un balance a mi microbiota y mejorar esta comunicación. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo. Entonces, este es un ejemplo de un reporte de una de las pacientes de la clínica. Entonces, aquí pueden observar que de los bichitos que están aquí que dice dysbiotic, esos son los bichitos malos, los que están arribita. Entonces, ahí tiene alto de que Hive tiene alto en muchas bacterias malas. Morganela, Enterococcus fecalis, Streptococcus, Staphylococcus aureus, o sea, muchos de estos bichitos que no son tan buenos y ella se encontró que los tenía elevados. También, por ejemplo, nos da abajo otros que son bichitos que pudieran tener un potencial para cuestiones de autoinmunidad o procesos donde mi cuerpo y mi sistema inmunológico empiezan a sobrereaccionar y producir enfermedades. Entonces, también ella tenía, por ejemplo, Clepsela, tenía también Citrobacter, entonces, también, por ejemplo, encontramos que tenía cándida, entonces, también ese es un honguito que se relaciona mucho con infecciones vaginales, pero también con cuestiones de síntomas gastrointestinales, síntomas, a lo mejor, también mentales, cansancio, irritabilidad, migraña. Entonces, como les comento, muchos de los síntomas que pudiéramos presentar están relacionados con cómo es mi salud, la salud de mis bichitos, cómo es la salud de mi microbiota y cómo es la salud de esa comunicación, intestino con cerebro, intestino con otros órganos. También, por ejemplo, nos ayuda a determinar cómo está mi digestión, nos ayuda a investigar un poquito de algunos componentes importantes para la digestión, si hay sangre oculta o por ejemplo, si hay inflamación, como lo es el indicador de calprotectina, que es importante para las enfermedades inflamatorias intestinales, o si ahorita tengo una buena respuesta inmunológica o tengo anticuerpos para, a lo mejor, el gluten o la gliadina, o sea, nos da diferentes aspectos que pudieran determinar también cómo está mi digestión y cómo está mi respuesta inmunológica en base en mi microbiota. Entonces, todo esto se puede analizar. Como les comento, no es posible analizar esto si hiciéramos un estudio coprológico en cualquier laboratorio, porque solamente nos da datos muy limitados de toda la complejidad que está sucediendo ahí. Entonces, por ejemplo, a lo mejor sí tendríamos que recurrir a un tipo de estudio más específico, más, más, que abarque más indicadores. Entonces, por eso es que nosotros estamos empezando a trabajar con gastrotest. De hecho, es una prueba que lanzamos hace poquito, pero la lanzamos porque consideramos que es muy importante conocer la salud de la microbiota, porque, como les comento, se ha visto que tiene muchos efectos en diferentes tipos de componentes de mi cuerpo, no solamente en la parte mental, pero sí en la parte mental, por ejemplo, como es el tema de esta plática, pues sí también tiene mucho efecto. Como les comento, muchas personas personas con ansiedad, con depresión, o trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar, autismo, déficit de atención y hiperactividad, Parkinson, Alzheimer, o sea, todo este tipo de enfermedades neurológicas o trastornos neurológicos, todos este tipo de trastornos, pues tienen o tienden a tener alteraciones también digestivas, ya sea que tienen un desbalance en sus bichitos o tienen mucha gastritis, mucha colitis, mucha inflamación, diarrea, estreñimiento, o sea, pueden tener muchos de estos síntomas porque de fondo ya también hay un desbalance. Si mi cerebro no está en forma óptima, probablemente mi intestino tampoco lo esté y viceversa. Personas con enfermedades inflamatorias intestinales, personas con enfermedades digestivas, también tienden a tener mayor riesgo o susceptibilidad a sentir un poquito más de respuesta al estrés, un poquito más de ansiedad, de depresión, entonces es lo mismo, o sea, cualquiera de las dos vías puede estar también afectando la contraparte. ¿Por qué? Porque es una comunicación muy directa que tiende a estar muy presente en este tipo de enfermedades o trastornos. Entonces, por eso, aquí en la clínica consideramos que es muy importante conocer a profundidad este tipo de alteraciones para saber si por ahí puede ser la raíz, por ahí puede ser la causa o qué puedo hacer para mejorar esto y probablemente mejorar otros de mis síntomas. Muy bien, entonces, eso sería todo por parte de esta plática, espero que les haya gustado mucho, ahorita paso a revisar si hay alguna pregunta y igual aquí les dejo mi correo que es katia.nutriadn.com por si quieren platicar conmigo más a detalle sobre algún trastorno neurológico, a mí me apasiona el tema de las enfermedades neurológicas, he dedicado gran parte de mi experiencia profesional al tratamiento de niños con autismo y trastornos de déficit de atención, hiperactividad, entre otros, entonces, a mí me encanta este tema, el cómo el cerebro es tan complejo, cómo el intestino es tan complejo y pues da la casualidad de que se comunican, entonces, si alguien quiere platicar sobre algún tema específico o le interesa alguna consulta o le interesa asesoramiento de cualquier cosa o le interesa saber más de la prueba, yo aquí les dejo mi correo y ya lo podemos platicar pues más con calma o más detenidamente. Muy bien, pues eso sería todo por mi parte, muchas gracias, ahorita paso a revisar si por ahí puede haber alguna pregunta. Ok. Muy bien, entonces, allí por ejemplo dice Aranza, ¿me podría compartir la bibliografía del trasplante de materia fecal para infecciones? Ok, si me escribes a mi correo por ahí te lo puedo mandar. En mi correo que es katia.nutriadn.com Como les comento, el trasplante de materia fecal principalmente se ha visto para infecciones por clostridium difficile que es una bacteria patógena, una bacteria mala a la cual muchas personas están siendo muy resistentes porque empiezan a tomar antibióticos como si fueran casi como dulces y luego ya cuando viene un bichito súper fuerte que es como clostridium difficile, no, pues ahí ya no les hace efecto los antibióticos porque ya agarró mucha resistencia en la bacteria. Entonces, a veces en esos casos específicos es cuando se da a lo mejor la opción a que haya un trasplante de materia fecal. Ok. Y luego aquí también me dice Monse Torres dice ¿Existen asociaciones en relación a la forma de nacimiento si es parto o cesárea? Sí. Mira, cuando nacen por parto natural están en el bebecito está en exposición con la microbiota de la vagina y con la del ano de la mamá. Entonces, son dos microbiotas muy diversas y muy importantes y normalmente nosotros como mamíferos estamos determinados para que toda nuestra descendencia nazca por parto vaginal. O sea, si observas monos, perros, etcétera, todos nacen por parto natural, ¿no? obviamente sí en algunos casos hay complicaciones, etcétera, pero estamos por así decirlo diseñados para que el parto sea natural y por ende estamos diseñados para que los bebecitos tengan contacto inicial con microbiota de la vagina y la microbiota del ano porque son muy diversas y en este aspecto pues van a hacer que madure con mayor facilidad toda su microbiota intestinal y su microbiota de todo el cuerpo y el sistema inmunológico. ¿Y qué pasa cuando es cesárea? No está en contacto con ninguna de estas microbiotas, está en contacto solamente con la microbiota de la piel. La microbiota de la piel como les comento es muy diferente a la microbiota vaginal y a la microbiota del ano. La microbiota de la piel pues tiene composición de familias de bacterias que son importantes para la salud de la piel pero no es la microbiota ideal para que sea el primer contacto con el bebecito. O sea, lo ideal es que nazca natural porque esos dos microbiotas que te comento se ha visto que son las más importantes para que el bebecito tenga una buena colonización inicial de estos bichitos. Se ha estudiado por ejemplo que personas que sí se entiende no pueden dar a luz de forma natural y tiene que ser cesárea. Se ha estudiado por ejemplo en, digo, aún está como que en proceso de estudio. No es algo que se deba hacer en la práctica diaria. Aún no está comprobado pero se ha estudiado que en estos casos con ayuda de las enfermeras o del médico se puede agarrar un pañito o una mantita y moverlo o estarlo exponiendo a la microbiota de la vagina y luego pues ponerlo en la piel del bebecito. Entonces a lo mejor no va a ser lo mismo pero ya va a ver hay un contacto con la microbiota vaginal. Entonces eso es lo que se está estudiando actualmente aún no es una práctica que se recomiende. No sabemos los efectos que pueda tener en la salud del bebecito pero pues también hace un poquito de lógica pero sí, sí varía en cuanto a esto. Y en cuanto a predisposición sí también pudiera ser o sea también pude hacer en cuanto a predisposición a enfermedades porque te comento o sea entre más diversa sea mi microbiota y más esté estimulado a mi sistema inmunológico pues menor va a ser el riesgo de enfermedades crónicas a futuro. Entonces sí se ha visto que niños que nacieron por cesárea pues sí tienden a ser niños que a lo mejor son más propensas a enfermedades o niños que tuvieron más enfermedades en su infancia pues da la coincidencia de que fueron también muchos niños de parto de cesárea. Entonces sí pudiera haber una relación ahí. ok y a ver qué más hay por aquí también me comentaban que si el estudio se hace solamente en la clínica o si puede ser en otra parte o sea si tú eres de otro estado de la república se puede enviar el kit tú tomas la muestra se regresa y ya lo mandamos a analizar o sea no es necesario que vivan en Monterrey Nuevo León México puede ser si les interesa la prueba y si son de otros estados se les puede hacer llegar el kit les damos las instrucciones les damos los pasos a seguir y ya pues ustedes pueden hacer la recolección de la muestra les comento en esta prueba es con heces como les he dicho entonces es muy simple van a recolectar las heces heces frescas van a como que recolectar con una cucharita que se incluye en el kit lo meten en un frasquito y ese frasquito debe ir refrigerado con un gel que les vamos a proporcionar nos lo regresan al laboratorio aquí en la clínica y nosotros lo mandamos a analizar entonces ya una vez teniendo los resultados nos comunicamos con ustedes y ya se hace pues la interpretación y que pudiéramos trabajar ok también me comentaban aquí dice que significa que un paciente tenga secretory IgA bajo es genético no es genético pero significa que mi respuesta inmunológica no es la óptima entonces esa es una de los componentes de la prueba o del reporte analizar cómo es la respuesta inmunológica a nivel intestinal les comentaba que a nivel intestinal pues también hay muchos procesos de cuestiones de sistema inmunológico que también está regulando ahí entonces por ejemplo una persona que pudiera tener una inmunoglobulina a secretoria baja si está más propensa a tener cierto tipo de infecciones ¿por qué? porque su sistema inmunológico no está ahorita en un grado óptimo que es el caso de mi paciente que tenía esta inmunoglobulina baja entonces muchas personas que tienden a tener alergias o sensibilidades alimentarias infecciones todo este tipo de cuestiones si tienden a tener también un sistema inmunológico no a niveles óptimos entonces por eso analizamos también la IGA secretoria porque también es determinante de este tipo de respuesta ok y también una una pregunta que se repite aquí dos veces entonces la respondo para ambas dice ¿se recomienda el manejo de probióticos en embarazo y lactancia? ok si se recomienda pero no cualquier probiótico entonces este si se recomienda yo si lo recomendaría pero si revisar un probiótico que tenga cepas específicas que se hayan analizado en mujeres durante el periodo de embarazo o lactancia o este si principalmente que estén estudiadas en este tipo de etapas porque así como hay muchos bichitos buenos y que van a tener efectos positivos para la salud de mamá y del bebecito pues también no sabemos en qué cantidad pudiera tener dulce de que ok me lo como no pasa nada y lo agarro otra vez o sea si debe si se recomienda pero si debería ser un probiótico prenatal hay muchos en el mercado pero si tendría que ser un probiótico que sea más enfocado a esta cuestión para lactancia y para embarazo yo también recomendaría mucho los fermentados antes que un probiótico fermentados puede ser el kefir de leche de agua de coco col fermentada estos también tienen bichitos buenos bichitos viables que también pueden estimular la microbiota entonces yo me iría primero por estos pero si la paciente también tiene algunos pues algunas cuestiones digestivas o algunas cuestiones que también pudieran apoyarse con los probióticos si lo recomendaría pero que sean probióticos prenatales en este caso porque pues como les comento el estudio de la microbiota aún no está al 100% y no sabemos qué efectos pueda tener si le damos a mamá cualquier probiótico como entero germina por ejemplo o sea no sabemos qué efecto pueda tener probablemente nada grave pero aún así no hay que darlo a la ligera de que ok no pasa nada si debe ser como que sepas que se hayan estudiado y que se recomienden en embarazo y lactancia pero principalmente pues los los fermentados yo sí recomendaría como de primera línea ok luego dice aquí tener enfermedades de diarrea muy seguido suele estar relacionado con niveles de estrés altos puede ser un factor pero no necesariamente va a ser la causa en el 100% de las veces personas que tienen mucho estrés si tienen a tener diarrea y yo soy una de esas personas o sea la verdad es que es más común de lo que piensan una carga muy importante de estrés y que sea constante en la vida de la persona si puede empezar a hacer cambios súper rápido en la microbiota y ya empezamos con diarrea ya empezamos con extinguimiento con gases con inflamación distensión dolor etcétera entonces sí puede ser una de las causas pero no necesariamente siempre en el 100% de los casos si tú te consideras que tienes mucha carga de estrés pudiera sí ser una causa pero no hay que descartar por ejemplo alguna otra cuestión digestiva gastrointestinal etcétera eso ya tendría que ser más individualizado el conocer la causa ok voy a ver si hay alguna otra pregunta yo creo que ya respondí todas o casi todas creo que todas muy bien como les comento o sea si les interesa un poquito más aprender de microbiota o les interesa un poquito conocer la prueba o qué podemos obtener o cómo pudiéramos agendar una consulta en la clínica para conocer más a detalle tus síntomas gastrointestinales o tus síntomas neurológicos pues lo podemos platicar aquí estamos abiertos a atender a cualquier paciente cualquier persona interesada en mejorar su salud este entonces aquí con mucho gusto si alguien interesa alguna consulta o saber más sobre la prueba o saber más sobre nutrición y la cuestión de enfermedades neurológicas y digestivas aquí también estamos muy abiertos a tener comunicación con cualquiera de ustedes entonces bueno pues yo creo que ya he cubrido con todas las las preguntas espero que les haya gustado mucho esta plática recuerden que quedará grabada lo pueden ver más a detalle en el canal de YouTube y cualquier otra cosita recuerden mi correo es katia arroba nutriadne punto co por si les interesa saber un poquito más de esto muy bien bueno pues muchas gracias bonita tarde casi noche espero les haya gustado mucho esta plática próximamente vamos a tener más pláticas entonces estén atentos a las redes sociales entonces cualquier otra cosita ahí me pueden buscar por correo entonces muchísimas gracias ahí nos estaremos viendo en otra plática